¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro día en mi vida. El día de hoy yo quería que sea un poco más productivo y creo que estoy bastante contenta. El día de ayer en la noche después de correr cuando regresé a mi casa hice una lisa y originalmente yo quería ir a un café a estudiar pero llovió todo el día así que dije no mejor me voy a quedar en mi casa y no tengo que mojarme los zapatos porque siempre me pasa eso. El día de hoy fui de compras a un centro comercial que queda a dos o tres cuadras de mi casa. Primero me fui a Innisfree y luego fui a Muji porque se me perdió una tijera y dije voy a ir a ver si me compro unos cuadernos y ya lo van a ver en el video. ¡Suscríbete al canal! 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 más un mes y se suponía el año pasado a esas épocas estábamos en casi 38 grados dentro de dos semanas deberíamos estar en 41 grados pero estamos en 20 grados creo y tengo frío literal entonces creo que el fin del mundo se acerca así que ayuda por esta placa todo el día en 11. bosque además de hacerseason vate por los pasos fríjitos más alta estar式gunto beneficioso de mi papá bien y las cosas fundamentales y en el más tu fríjitos pueden cambiar de verde que volem ser estable que lo déj личo es elleargar lo largo Ese trabajo en unple70 во el agua donde que real las sting nas No esperamos Estaba viendo mi libro del HSK mientras veía a I'm Addicts, eso es una guía de cómo pasar literalmente el HSK 6 y pues te enseñan de todo y también tienen exámenes de pasados que obviamente tú los puedes completar y luego ver las respuestas pero es así de ancho, es todo esto por dios He pedido Starbucks y lo siento si pueden ver mi pierna de ayuda pero ya que voy a hacer, entonces vamos a abrir esto, yo sé que a muchas personas les gusta el clima así, el clima gris, el clima, los días lluviosos Quisiera ser tú, please, quisiera ser como tú, que ame los días lluviosos, diría que no tengo nada en contra de cuando llueve Díganme si ustedes son de esas personas que se la toman así de una de una de una o si no que la dejan y toman un turbito y les puede durar 40 horas porque yo no soy de esas personas especialmente cuando está súper delicioso Yo estaba viendo Carlos Notes y estaba viendo su ventilador y mi novio literal tiene un ventilador igualito, bueno, negro, un poco más chiquito creo Sí, más chiquito pero yo estaba como de, oh por dios, yo Carlos Notes, yo quiero tu escritorio gigante, please, pero mi cuarto es minúsculo así que por eso veo los videos de Carlos Notes No, 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 no. ¿Por qué me gustan mucho? ¿Por qué me gustan mucho? Me gustan mucho. No se llama Links, pero no me acuerdo su nombre. La cosa es que ella también estudia idiomas y hace videos productivos y me gusta mucho su canal. Y estaba viendo esta aplicación que se llama Italki. Voy a escribir ahí abajo cómo se escribe. Y es lo máximo. Tienen clases y tienes ahí todos los profesores que tú puedes escoger. Creo que voy a comenzar a hacer esto. Creo que voy a... Creo que voy a reservar una clase y voy a ver qué tal. Esa chica me parece nice. Así que porque ha estado estudiando algo de español, aunque sea muy poquito, como que... No se muera. No se muera. ¿Voy a ir? No. No se muera. No se muera. No se muera. Bueno. Bueno. Estupiendo. ¡Si te muera. Pues cuéntanos lo dejo. ¡Beres enfocadasотрidas conmusca! Lo dejo. Ya,onada. Esita. Muda, allen 1460.